El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos, indicó que hasta este miércoles fueron entregados los dos pobladores de Cimatlán de Lázaro Cárdenas y un elemento de la Policía Estatal que se encontraban retenidos por pobladores del paraje Torralba de Juárez. Manifestó que él permaneció por su voluntad a fin de solucionar el tema mediante el diálogo. Explicó que la retención se dio porque pobladores del paraje Torralba de Juárez estaban inconformes con la medición de los límites de la dotación del ejido que colinda con San Sebastián Nopalera. Un grupo de personas salió y manifestó que no estaba de acuerdo con esa determinación y en virtud de eso nos quedamos cuatro personas en esta comunidad de San Sebastián Nopalera y yo pude haber salido pero tratamos de hablar con la comunidad para que salieran todas las personas y yo salí el mismo día martes de la comunidad y ayer entregaron a las personas que se quedaron en Nopalera. La comunidad quizá no sabía de qué personal se trataba pero en el momento de enterarse pues ahí ya por lo que respecta a mi persona la situación cambió y no me trataron mal sino al contrario trataron de protegerme algunas personas en el momento que ya se dieron cuenta quiénes éramos. Ellos estaban inconformes porque la medición se había hecho hasta ese lado ellos decían que ese no era el acuerdo. Sin embargo nosotros íbamos solamente acompañando a las autoridades de la Junta de Condición Agraria y a los pobladores de Simatlán que guiaban el recorrido. Siempre está latente algún brote de violencia, que se traten los ánimos, que los acuerdos no sean bien entendidos por ambas partes o por una de ellas. Entonces siempre es una zona de riesgo transitar donde hay conflictos agrarios. Digo yo sí estuve en la comunidad, fui trasladado inmediatamente a la cabecera de la agencia municipal donde empezamos un diálogo con toda la comunidad que se reunió. O sea yo estuve presente en esta reunión haciéndoles también algunas precisiones y comentando la importancia de que se liberaran a todos no solamente a mi persona. Cabe mencionar que ante la falta de condiciones la agenda de trabajo fue suspendida por el presidente de la Junta de Conciliación Agraria de la Secretaría General de Gobierno, Mauricio Gijón Cernas, razón por la cual se retiraron de esta población localizada a casi cinco horas de la capital oaxaqueña, a unos 233 kilómetros. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.